Crecieron miles de alas, a hombres, animales y cosas, volaron por los aires caballos y cañones. En que las nubes andaban hombres, mulas, carretones, allá en San Isidro, al norte, donde todos se encontraron. El pueblo suelto volando llegó a juntarse con el ejército pobre a reunirse. Era un pueblo levantado en almas contra una ley que juraron los señores sin consultarlo con él. Ya son cuatro mil que avanzan, es un pájaro inmenso que muera por el cielo, echando una sombra espesa sobre la costa barrosa del río León. Chacarita, miseria, acampé. Un ultimato me envían, el del iniestro alrededor. Y el pueblo que viene armado a defender su nación. ¡Gracias! Baja